Hola que tal amigos, nosotros somos un grupo Estadio Vicente Venimos a ofrecerles un poquito de nuestra música Esperando que les guste Para poder llegar a este mundo En mi vientre fue mi profesión Pero a mi padre empeñó En cuya el papá vivió A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo hasta Dios En la vida me pone las pruebas En consciente después me golpea En la tristeza llorarás En la alegría sonrías En el amor y todo el interés Al llegar la fin a mi pronto será Son los hechos de mi alma y mi tarda En el día que me han concentrado Por ser hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Arribos más dulces que me han empadado Un día yo soy triste Porque no sé si llega a la viento A mi voz tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien en el que cumplía Mi madre ya nunca me desplaudará 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 Gracias.